¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye, hermanita. Dime, hermanita. ¿Por qué nosotras no tenemos una estatua? Ya ves, ¿por qué no tenemos una estatua? Oye, hermanita. ¡Otro día más que termina como alcalde de la sede de Platanavilla! ¡Viva! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Porque tú tienes una estatua! ¡Hala! ¡Estabas viendo mi estatua! ¡Eh, eh, eh! Una cosa, ahora mismo todo el mundo, si revienta el botón de like y se suscribe al canal, ¿qué te parece, señor alcalde, si nos pones una estatua, eh? ¿Te parece bien? Venga, va, pero tenemos que llegar a muchísimos likes. Mira, por lo menos a 5.000 likes. Pero 5.000 likes son muchos likes, señor alcalde. Pero si todo el mundo que está viendo el vídeo deja su like, llegamos a 5.000 seguros. Así que venga, todo el mundo deja su like para tener una estatua de Blue y de Bingo en la otra vida. Un muchos, muchos, muchos likes y se suscriban y comenten la palabra, pues, estatua. ¿Vale? ¡Eso! ¡Exactamente! Y así podemos tener una estatua también, Bingo y yo. ¡Sí! Bueno, chicas, os dejo que me tengo que ir al cine, que hay una nueva película. ¡No, Jai! ¿Hay una nueva película? ¿Qué película? ¡Ay, señor alcalde! Ah, sí, nos lo hayáis visto. Es una nueva película de dos pijamas. ¡Oh! Ahí va. Pero quiero verla, hermanita, señor alcalde. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, ¿queréis venir? ¡Venga! Sí, sí, quiero verlo. Podéis entrar gratis si venís conmigo. ¡Oh! Pero, señor alcalde, ¿qué Bingo tiene? Vete a la entrada al cine. ¿Cómo? ¿Bingo, no puedes entrar al cine? No, pero se equivocaron y me pusieron una lista que no me tendrían que haber puesto. Bueno, se equivocaron. Lo que pasa es que todas las veces que hemos ido al cine, Bingo, se apoya. ¡Calla, manita! ¡Calla, calla, calla! Nada, señor alcalde, es que se han equivocado. ¿Me podrías quitar de esa lista, por favor? Por favor, por favor. A ver, quédeme la entrada. ¡Tú manda! Pero tendrías que portarte un poco mejor en el cine, si no, no te van a dejar entrar a ver la película. Vale, esta vez prometo portarme súper, hiper, mega, súper, súper, súper bien. Tan, tan, tan bien que os vais a aburrir de mí todos. Vais a decir, guau, qué aburrida que es esta perrita. Bueno, si lo dice mi hermanita pequeña, Bingo. Yo me haré cargo de ti, ¿vale? Yo seré el responsable. Pero por favor, no hagas nada malo que soy el alcalde, que luego quedó mal. Vale. Exacto. No te preocupes, señor alcalde. Yo con el alcalde me porto bien porque quiero que me recompense. Pues vamos. ¡Al cine a ver la nueva película de villas! Hermanita, ¿tú crees que si me porto bien el alcalde me compraron una casa? Seguro que sí. Yo creo que sí. Me voy a portar muy bien, hermanita. Me voy a portar mejor que nunca, hermanita. El señor alcalde pues manda aquí y encima tiene mucho dinero. Seguro que lo hace. Sí, seguro que sí. Vamos, vamos. Además, Mago y Panky siempre se están quejando de que los impuestos son muy caros o no sé qué. O sea, que imagina que tendrán mucho dinero para hacer una... ¡Y hemos llegado al cine, chicas! A ver, vale. Te voy a hablar con el acomodador. Creo que papá y mamá sí que gastan dinero, ¿eh? Pagan los impuestos religiosamente como cualquier ciudadano de la ciudad de Platanodilla. Quería venir a ver la película, pero una de mis acompañantes está metada del cine, ¿eh? Eso es, que la chique. Pero ella va a entrar conmigo, no va a pasar nada, ¿vale? Eso es, muy bien. Vale, perfecto. ¡Que entre conmigo! Vale, vale. Bingo, tienes que entrar conmigo primero. O sea, tienes que acompañarme. Y luego que entre Bluey, ¿vale? Vale. Digo, digo, de acuerdo. En ese caso, entraré con usted, señor alcalde. Sí, así, hermanita, sí. Ya vamos para adentro. Hola, muy buenas tardes. Que tenemos una sesión de cine privada. Eso es, tengo una sesión de cine con mi mejor amigo, el alcalde. Así que, por favor, déjenos entrar. Muchas gracias. Que pase un buen día. Bueno, hasta luego. ¡Vamos! Sí, buena película. Bueno, sí, yo también voy. Bueno, yo también voy con el señor alcalde. Pero sabéis que yo no me porto mal ni nada. No, no. Yo soy la hermanita mayor. Bueno, adiós. Voy a ver la peli. Vale, voy, voy. ¡Ha empezado la peli! ¡No me avisáis! ¡Corre, Bingo! Silencio. Bluey, soy Bluey. No, estás hablando con Bingo. ¿Es que has dicho corre, Bingo? Claro. ¡Ay, mira! Esas son las pijamas. ¿Puedes sentarme con él? Claro. Sí, son los pijamas. Por favor, hermanita. ¿Qué pasa? Silencio, estamos en el cine. Hablo un poco más flojo, por favor. A ver, bajito. ¿Cuál es tu pijama favorito, hermanita? Lo siento, no puedo hablar. A mí es de raya. De hecho, me voy a acercar más porque me estáis molestando. ¿Qué va? ¿El de raya es cuál? ¿El gato? El pijama, has dicho, ¿no? Sí, pero mira, hay un gato, hay un búho y hay un lagarto. Ah, no. Tú te estabas refiriendo a los pijamas. Claro. Yo pensé que decías el pijama de dormir. No, me refería a los personajes eso. Oye, mi hermanita Pequeña Bingo se está portando súper bien, alcalde. Estoy sorprendida. Está madurando, Bluey. Ya tiene cuatro años y medio. Ya está creciendo ya. Es toda una niña mayor. Mira, ese es el ninja que tiene un montón de clones. Me gusta mucho ese. Oye, está muy guapo, ¿eh? Sí. Oye, señor alcalde. Dime, Bluey. Si eres el adulto responsable con dinero, ¿nos podrías traer algo de comer? Eh, vale, sí, claro. ¿Qué queréis? No sé, palomitas o algo, señor alcalde. Vale. Gracias por su generosidad. Hermanita, aquí, si vienes aquí, ves como todo es muy grande y te puedes quedar ciega. Sí, ahí va. Eso no lo sabía, hermanita. En ese caso, me retiro unos asientos hacia atrás. ¿Por qué hablas tan raro? Estoy portándome bien, por favor, hermanita. Acabe ya su comportamiento de hablar conmigo todo el rato. Solo quiero ver la película. ¿Qué pasa? ¿No quieres ninguna distracción para no volverte loca? Hermanita, déjame. Hermanita, estoy sorprendida. Chicas, aquí vengo con las palomitas. ¡Señor alcalde, palomitas! Palomitas dulces. Otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Eh, a ver, a ver. Bingo, palomitas dulces. Es un regalo que nos ha dado el señor alcalde. Tienes que comerte. Muchísimas gracias, señor alcalde. Es usted una persona bastante majestuosa y bastante respetable. De nada, chicas. Y ahora sigue viendo la película. A ver, un poco buenas son las palomitas, señor alcalde. Oye, te está pasando, pero no me estoy enterando nada de la peli, la verdad. Pues, hermanita, están luchando. Están luchando con los ninjas, hermanita. Ah, es verdad. Están luchando. Están salvando el mundo, hermanita. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué pasa, señor alcalde? Chula la película, ¿eh? Está chula. Es que sin que Bingo haga nada raro, está siendo un poco aburrido. Nunca me parece... Yo lo he dicho, he dicho. He dicho que iba a ser aburrida de lo bien que me iba a portar. No sé, pero estoy tan acostumbrada de que nunca poder ver las películas, que ahora estoy viendo la película tranquilamente, sosegadamente, que me siento extraña y aburrida. Muy aburrida, o sea, que cuando me porto mal... Es que a ver, cuando alguien viene al cine a ver una película, vienes a ver una película, no vienes a liarla. Claro, hermanita. Pero como siempre estoy intentando controlar a Bingo para que se porte bien... No, no sé. Yo creo que soy muy exagerado, señor alcalde. Como está usted pudiendo apreciar, se ha bien equivocado al meterme en la lista negra esa. Yo ahora mismo estoy portándome como siempre me porto. Pues sí, la verdad. Estás totalmente reformada, ¿eh, Bingo? ¿Pero cómo que reformada? Es que yo nunca en mi vida me portaba... Por favor, silencio, que estoy viendo la película. Como hago siempre, habitualmente. ¡Eh, mira, sí tiene unos globos! Ahí va, que se le van los globos. Ahí va una tarta. ¿Tienes Bingo Reformet? ¿Bingo Reformet? ¿Qué hago con la tarta? ¿Te sientas encima de la tarta o te la comes, hermanita? Pues no lo sé. Igualmente no tenemos tarta porque no es nuestro cumpleaños. Yo creo que me como la tarta y me siento encima de la otra. Oye, me estoy aburriendo mucho. Ahí va. Pero si la película está siendo súper entretenida, chica. Mira, están viendo la tarta ahora mismo porque hay tres colores. Están todos los colores que me gustan a mí. El amarillo, el azul porque me recuerda a mi hermanita. El marrón porque es la caca que hago todas las mañanas. Y el verde porque me gusta mucho el verde, sí. Sí, sí, sí. El amarillo, yo soy amarillo. Sí, el señor alcalde es todo amarillo. Claro, es que no lo he dicho porque el amarillo es mi color favorito porque el señor alcalde es de color amarillo y me cae muy bien el señor alcalde. Eso no va a ser la pelota. Es el que mejor me cae toda la ciudad de Plátano Villa. Oye. Gracias, gracias. Yo no puedo con esto, la verdad. Oye, sí. Sé que iba a disfrutar más ver una película, pero es que me aburro. ¿Me compras una casa? ¿Cómo? Venga, vale, te la compro. ¿Qué? ¿Ha dicho que sí? Hermanita, ha funcionado. Estuve hablando con Mago de unas cosas que me dijo que tenía que hacer para conseguir cosas de la gente y ha funcionado. Ahí va, ha funcionado, hermanita. Vas a tener una casa, qué chulo. Sí. Ya la tengo. ¿Ya le tienes una casa? Señor alcalde, creo que no se refería a ese tipo de casa. No, es una casa y grande. A ver, seguramente es una casa. Muchísimas gracias, señor alcalde. Es usted una persona bastante, bastante generosa. Bueno, me voy a disfrutar de mis nuevas casas. ¿Qué tal, chicas? Bueno, pero ¿no termináis de ver la película? Estoy tan feliz. Estoy tan feliz que hasta me he emocionado y todo me he emocionado. Estas lágrimas son de felicidad, no de tristeza. Para nada. Voy a ir a los magos. Y les voy a decir que no ha funcionado lo que me ha dicho, porque vaya el pedazo de truño de casa. Más de la alcalde, ahora que no nos escucha, hermanita. Entre tu y yo, vámonos. No ha funcionado bien. Oye, señor alcalde. Dime, Luis. Agradezco mucho que nos hayas invitado al cine, pero es que me aburro mucho, mucho, muchísimo. Y es que creo que deberíamos usar el poder de la imaginación o algo para no aburrirnos tanto. Es que sin que venga nadie en el cine es aburrido. Muy aburrido. Ya, bueno. A lo mejor es que la película nos ha gustado. Lo tengo, la verdad. Voy a usar el poder de la imaginación para convertir esta casa en una mansión de ocho habitaciones, una piscina y cuatro plantas, hermanita. Voy a concentrarme muy fuerte. Como si fuera una ninja. Una ninja, soy una ninja. ¡Ninja! Como los niños en la película. Eso estaba algo raro, hermanita. Habrá funcionado el poder de la imaginación, no lo sé. No lo sé, pero mi casa no ha cambiado, no se convertirá en una mansión. No ha cambiado para nada. Bueno, señor alcalde. Dime. Nos vamos nosotras, muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Hasta luego, chicas. Yo me quedaré aquí viendo la película. La próxima casa que no sea de perro, que sea una persona normal y que sea cara. Mira, que yo quiero una casa para mí sola, señor alcalde. Pero es que eso es demasiado caro, bingo. Bueno, pero con el dinero de los contribuyentes todo es posible. Bueno, nos vamos. ¡Adiós, señor alcalde! Mira, si hay más niñas ahí. Esa verdad no son magia, son tus impuestos. Hay un montón de niñas en la peli. Bueno. Bueno, vámonos, hermanita. Pues nada, adiós, señor. Adiós, muchas gracias. Y tan aquí más. Hasta luego. Adiós. Ay, mira. Pero si gente fuera esperando para ver la peli. ¡Ah, hermanita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espérate. Hermanita, ¿son? Son ninjas. Son los ninjas de la peli. Son ninjas, hermanita. Hermanita, el poder de la imaginación ha funcionado mal. Ay, va. Pero no querían una casa, ¿no, niña? Me da mucho miedo, hermanita. Oh, no. Señor alcalde, señor alcalde, salva. ¡No, no, señor alcalde, ayuda, por favor! ¡Señor alcalde, salva! ¿Señor alcalde? ¡Señor alcalde, por favor! ¡Señor alcalde! Se ha quedado durmiendo. Vamos a dejarlo, hermanita. Creo que no podemos volver atrás. Necesitamos ayuda del alcalde. ¿Cómo vamos a salir del cine? ¡Despiértalo, hazle! No, hermanita. Vale, voy a despertarlo, hermanita. Ahora vengo. Yo vigilo a los ninjas. A ver. Me están mirando muy raro. ¡Señor alcalde! ¡Despierta, señor alcalde! ¡Señor alcalde, despierte! ¡Señor alcalde, ayuda! Creo que ha pasado, ¿qué ha pasado, Bluey? ¡Mira! ¡El poder de la imaginación ha invocado a los ninjas de la peli! ¿Cómo? ¡Los ninjas de la peli! ¡Hola! ¿Qué tal? Creo que no son fans. ¡Cuidado, Bluey! ¡Cuidado, por la otra! ¡Señor alcalde! ¡Tiene vano para defenderlo! ¡Socorro! ¡Señor alcalde! ¡Tenemos que salvar a Bluey! ¡Ay! 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 ¡No tengo nada! ¡Deme algo! ¡Toma, hermanita! ¡Toma! ¡Voy, voy, voy! ¡Me cuero dentro! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ha entrado uno! ¡Cuidado! ¡Au! 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 ¡Cuidado, hermanita! ¡Que te doy a ti el lógico! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ha entrado otro! ¡Ha entrado otro! ¡A ver! ¡Oye! ¡Dale, hermanita, dale! ¡Ah, no han sido los Pijamask! ¡No, pero estos son los ninjas del malo! ¡Son los ninjas! ¡Son las copias! ¡Son las películas de Pijamask! ¡Al pensar en los ninjas, hermanita! Claro, tendríamos que haber pensado en la casa de verdad y no en los ninjas. ¿Por qué dijimos ninja? Ya, no lo sé, hermanita. No lo sé. Eso es como cuando ves una peli que te da miedo y luego sueñas con lo de la peli. ¡Ay, hermanita! ¡Mira lo que tengo, hermanita! ¡Mira! Creo que ha sido por el poder de la imaginación también. ¿Qué es esto? ¡Ninja! ¡Es una agarra ninja! ¡A ver! ¡Wow! ¡Alejese pucha puta! ¿Qué les hace? ¡Sí, mira! Creo que es un punto débil, hermanita. ¡Epa, si nos dejan salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por dónde están entrando? ¡Están colando por la puerta! ¡Por la puerta, por la ventana, por todos lados! ¡Es que son ninjas, hermanita! ¡Son ninjas! ¡Claro, son ninjas! ¡Es verdad! ¡Tiene sentido, hermanita! ¡Epa, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjenos salir de aquí! ¡Soy solo producto del poder de la imaginación! ¡Tenéis que iros de Platanobilla! ¡Eso, fuera de aquí! Oye, ¿te has dado cuenta que son chiquititos como nosotros? ¡Sí, son pequeñitos! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Son súper bonitos, en verdad! ¡Au, au! ¡Que me estén haciendo pupa! ¡Uno adentro, uno adentro! ¡Toma, hermanita! ¡Mira, mira! ¡Ataca, Bluey! ¡Ahí está! ¡Toma, hermanita, toma! ¡Toma, señor alcalde! ¡Tengo otra para ti! ¡Toma! ¡Otra garra, ninja! ¡Otra garra, ninja! ¡A ver, voy! ¡Hora! ¡Hemos subido de nivel! ¡Toma! ¡Les hacen mucho daño! ¡Sí, ahora sí! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Vale! ¡Ya no queda más! ¡Nos hemos llegado de todos los ninjas! ¡Voy! ¡Hay un ninja aquí! ¡En el parque! ¡Pum! ¡Voy! ¿Dónde está? ¡Ah, mira, sí está ahí detrás! ¡Achá, ninja! ¡Se está corriendo! ¡Se está desflando! ¡No vas a poder con nosotros! ¡A ver! ¡Allí había más! ¡Ya los tienes todos! ¡Vamos, venid al último! ¡Bien! ¡Vamos, lo hemos logrado, chicas! ¡Vale! Punto número uno Bingo se ha portado bien y es muy sospechoso y gratamente grato No sé cómo se dice, hermanita Tengo solo siete años Pero no pensas en el poder de la imaginación mientras estemos en el cine porque luego pueden pasar cosas catastróficas Pero estamos No lo hemos pasado bien, hermanita Ha sido divertido La verdad, ha sido muy divertido A mí me ha gustado La película me aburrió un poco pero esto sí que me ha gustado Ahora podemos irnos a casa felices Muchas gracias, señor alcalde Gracias, señor alcalde No, que se me ha hecho de noche Bueno, yo me voy para mi casa, chicas ¡Adiós, señor alcalde! ¡Tenga buen día! ¡Adiós! ¡Adiós, domingo! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy cansado Me encanta que no se sorprenda el señor alcalde porque es que Plata Novi ya es muy mala Hay que purificar esto, hermanita Esto hay que purificarlo Tíralo Lo tiro, lo tiro Muy bien, muy bien El resto me lo llevo Vamos, hermanita, a casa ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!